Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gambia y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy, bueno, antes de empezar con el vídeo Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Yo espero que estéis todos muy bien y todo eso, lo que se suele decir Pero, últimamente YouTube nos la está liando, sobre todo a los youtubers A los youtubers Y no todos los vídeos salen en la feed, así que ¿qué tenéis que hacer para que os notifiquen Cada vez que subimos vídeos? Por ejemplo, en mi canal Si os gustan mis vídeos y todo eso y queréis ver cuando enteraros de todos los vídeos Tienes que ir a mi canal Primero, antes que nada, suscribirse Marcais ahí la casilla en rojo, que se ponga gris Y veis la campanita esta que sale aquí al lado Le dais click Y ahora pone, recibir todas las notificaciones de este canal Le dais a recibir, marcáis la casilla y le dais a guardar Y así ya os van a notificar todos los vídeos de mi canal Para que os estéis una risita, o al menos pasarlo un ratito bien y todo eso, ¿no? Así que una vez explicado esto, también os quiero pasar a explicar otra cosita Como estáis viendo, esto es una página de videojuegos y de venta de monedas De FIFA 17 Que la verdad es una pasada Es una pasada y además tienen los precios súper baratos He empezado a promocionarla hace poquito, hace nada Hace estas últimas semanas llevo promocionando con ellos Y la verdad es que son una página súper fiable Súper legales y sobre todo súper amables La vais a tener en primera línea de la descripción Y con el código GANDIA10 Vais a tener un descuento que la verdad que os va a ir de lujo Para poder comprar vuestras moneditas de Xbox, de Playstation 4 Y además tienen juegos para Play 4, Xbox y ordenador Por ejemplo, ahora os venís aquí El apartado de Playstation 4 Y os queréis comprar el FIFA Que aún no lo tenéis Pues le dais a comprar el FIFA Y es súper fácil O sea, más adelante esta semana o la semana que viene Os voy a tener un tutorial de cómo comprar juegos y monedas En esta página Digital Games La vais a tener en la descripción Así que ya sabéis Con el código GANDIA10 Es un descuentazo Además, chavales, estáis de suerte Estamos haciendo un sorteazo de monedas para FIFA 17 Ultimate Team Que es increíble Un montón de monedas en juego Un montón de monedas para hacer un sorteo Que finalizará el 28 de octubre Lo tenéis en la descripción Solo tenéis que seguirme a mí Seguir a la página Que también la tenéis en la descripción Y dar RT a ese tweet Así que muchísima suerte a todos Y seguimos con el vídeo Y bueno, después de haber hecho todo el spam Y haberos explicado Para que os suscribáis al canal Y que os notifiquen Vamos con el vídeo de hoy Que es lo importante Hoy vamos a ver Qué futbolista soy Qué tipo de futbolista Me ponen En diferentes test Este es un vídeo Que vi en el canal de Jablillo55 Que lo vais a tener también en la descripción Para que veáis De dónde he sacado la idea Y bueno, estamos aquí En una página de Mundo Deportivo Que nos dicen Qué futbolista eres Le vamos a dar a jugar Y a ver qué es lo que pasa ¿Qué es lo que valoras más del juego? Tener el control del balón Una defensa sólida O el gol Hombre, pues Lo que más se valora del juego Yo creo que es el gol ¿No? O sea Si no metes gol Da igual el partido que hagas Si fueras futbolista Destacarías por tu Serenidad Determinación Talento Clase Potencia Magia Garra Soberbia Yo creo que por la garra Además cuando he jugado Siempre he ido a por todo Y dándolo todo Cuando acudes a una fiesta ¿Qué te gusta hacer? Pesa mi timidez Suelo ser el que más destaca Ser el centro de atención Pasármelo bien Sin desmadrarme Bailar Para eso están las fiestas Estar con mis amigos Nada en especial Puedo parecer ausente Pero siempre llega mi momento Ir elegante Yo creo que pese a mi timidez Suelo ser el que más destaca Soy el que más El tonto hace Por así decirlo Si te dan una patada Ay pobrecito Neymar Si te dan una patada Me levanto y sigo sin rechistar Las exagero Aunque es cierto Que me dan cada 2 por 3 Me como al arbitro Por permitir el juego duro Por suerte Me dan pocas Y no suelo reaccionar Pido siempre tarjeta Tomo la matrícula Para luego devolvérsela Yo la verdad que soy un Bueno Era un futbolista Un jugador Que siempre que me Por mucho que me dieran Seguía Seguía O sea En plan un poquito tonto Porque si te dan A veces lo tienen que exagerar Tampoco en plan Tirarte a la piscina Sino que si te dan A veces es mejor Dejarte caer No tirarte Dejarte caer Cuando te han dado Y que piden falta Porque por ejemplo Si ahora estás Al borde del área Y ves que la vas a robar Pero te están forcejeando un poquito Pues te tiras Y ya está O sea que piden la falta Eso es veteranía Es lo que se llama Así que me levanto Y sigo sin rechistar Por eso Lo que os digo Yo hacía esto Tengo el presente ahí No Yo hacía esto Pero la verdad que Hay que jugar con cabeza Hay que ser listo Veterano ¿Te gustan los tatuajes? Sí Pero no llevo ninguno Pero sí que me gustan Me encantan los tatuajes Y los peinados Sí Me encantan Es más Este verano me quería hacer El peinado de Naingolán Pero al final no me atreví Y espero que el próximo verano Me lo haga Ya veré En una rueda de prensa No suelo meterme en líos Digo lo que tengo que decir Sin tapujos Respondo lo mejor posible Con mis argumentos Intentaría morderme la lengua Aunque no siempre puedo o quiero Digo lo que tengo que decir Yo soy una persona muy sincera ¿Cuál es tu mayor defecto? Me gusta expresar lo que siento Soy demasiado confiado No me gusta que me digan Lo que no quiero oír Le doy demasiada importancia A la apariencia Soy poco tolerante Pierdo los nervios Con demasiada frecuencia No tengo ningún defecto Puedo ser extremadamente duro Con los demás Esta A veces se me va la olla Y mi sinceridad Pasa a ser un poco dura ¿Suele ser envuelto En polémicas? No La verdad que no ¿Cómo celebrarías un gol? Con mucha fusibilidad Una mirada desafiante Yo no celebro goles Yo creo que esta Y no metí a gol Bueno al principio Cuando era pequeñito Sí ¿Leo Messi? ¿Soy Messi? Soy Leo Messi Tío El mejor del mundo O sea Leo Messi Oye Se me ha ido ¿Por qué me lo han quitado? Eh Me han quitado Quería leer ¿Por qué me lo han quitado? Bueno pues era Leo Messi ¿Vale? Vamos a hacer otro test ¿Qué os parece? Para ver Comparar un poquito Que es lo que nos dicen Y bueno vamos a por el segundo test Y a por el último A ver que jugador nos habla aquí En el anterior ya habéis visto Que nos ha seguido Leo Messi Y a ver que pasa ahora ¿Qué te ayuda más? ¿O con qué tienes más facilidad Cuando practicas deporte? La técnica Me resulta fácil Aprender y dominar Los movimientos que se requieren La fortaleza mental No solo desanimarme Tirar la botella Ni perder la confianza La visión del juego Mi físico Es lo que más me ayuda Yo creo que la fortaleza mental ¿Qué rol cometes Con una frecuencia? Ser poco disciplinado Ser poco flexible Atenerme demasiado A las normas O molestarme Esta segunda Yo soy un tío Un tío En la mierda ¿Has hecho trampas alguna vez Cuando a un juego de mesa O de cartas? Pues sí Alguna vez Yo creo que todos ¿No? Cuando sales por las noches No beber alcohol Tomar alguna cerveza Alguna copa Pero no me gusta Esmadrarme demasiado No irme a casa Hasta que no se vaya el último No salgo por la noche Tomar alguna cerveza Alguna copa Ya ellos Algo tiene que caer a veces ¿No? Eres capaz de controlar Siempre tu carácter No concierta frecuencia No soy capaz de controlar Mi carácter Y monta alguna escena Es raro que no pueda Es raro que no pueda Para que muestre Rabia Y la enfada Tiene que haber un motivo A ver Aquí yo creo que 50-50 En el fútbol No era alguien Que medio el campo Me pusiera a chillar A mi compañero ¿Sabes? O sea Yo creo que es raro Que no pueda Algo me tiene que joder Mucho para cabrearme Yo ¿Sabes? Pero bueno Es más frecuente Que te muestres Serio y pensativo Sonriente Bromista Bromista Eres perfeccionista Bastante No me gustan las cosas Hechas deprisa Y corriendo Ni con errores No demasiado Me aburre un poco De personal las cosas No lo tengo claro Yo creo que bastante O sea Si hago algo Tiene que ser bien Bien hecho Por ejemplo Este vídeo Lo estoy volviendo a grabar Porque se me haya grabado Mal el audio Pero que esta vez Este bien Porque es que El micro este Me da problemas No lo entiendo Que en el OBS Seguimos Que aprendes con más facilidad Aquello en lo que Solo tiene que intervenir Mi intelecto Aquello en lo que Solo tiene que intervenir Mi sabe Yo Con mi intelecto Muchas veces Me cabreo Me cabreo Resulta sencillo Que tus amigos Te escuches Cuando tienen una buena idea Si va a ser sencillo A veces Pero La segunda O sea Me da muchísima rabia Que la gente No me tome en serio Cuando estoy diciendo algo Que totalmente es en serio ¿Sabes? O sea Y si yo digo algo Es por algo O sea Si yo digo algo Es porque He visto algo He tenido razones Por algo lo digo Y por eso Me tienen que tomar en serio ¿Sabes? Ok Te gusta viajar Mucho Pero no viajo Nada Así que esto Tiene que cambiar Con el partner O algo Le das importancia A la apariencia física Bastante Intento cuidarme mucho Para tener un buen aspecto Lo de mi manera Pero no tenemos Esta la segunda Y finalmente Si practicas fútbol O algún otro deporte Con goles Se te da bien marcarlos Muy bien No es lo que mejor se me da No practico Esto No es lo que mejor se me da O sea Sinceramente No es que yo sea No es que sea un goleador nato A ver Mi resultado es Ronaldo el gordo Bueno Pues ganador de dos mundiales Y pues el otro durante Bueno No está mal O sea Nos ha tocado en uno Leo Messi Jugadorazo Y en otro Ronaldo Otro jugadorazo Ronaldo El que jugaba antes El brasileiro Bueno Pues la verdad Que yo creo que bastante bien ¿No? O sea Soy buen futbolista O era O seré No sé Así que nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Reventar el botón de like Si queréis que siga haciendo cositas Así diferentes Fuera del FIFA Pero que sigan teniendo que ver Un poquito Y todo eso Así que nada más Yo espero que os haya gustado un montón Ya sabéis Si en la descripción Tenéis la página De videojuegos Y de monedas Para comprar videojuegos O monedas Y que la verdad Que es súper fiable Y súper amable Y la verdad Con el código descuento De Gandía 10 Gandía 10 De descuento Los vais a tener Toda en la descripción igualmente Y la semana que viene Voy a hacer un tutorial O sea ¿Qué más podéis pedir? ¿Qué más podéis pedir? Así que nada más Ya os he dicho Dejaros un like Suscribiros Y recordar la campanita Para que notifique Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!